Bueno, hoy es el último día, son las 6 y media. Último día del hospital. ¿No bien o no? No, miramos el brazo. Es mi última sangre. ¡Ay, qué bueno! Bueno, acá nos estamos preparando para la punción con morfina. Hace mucho no recibía esto. Y este es el tope para el esterno. Esta es mi medula. Esta es mi medula ósea. No tiene que ver con la medula final, no es un hueso. Bueno, le escribí una carta al paciente de la habitación de por allá. Vamos a ver si contesta. A ver si tenemos respuesta en el día de hoy. Veremos, les voy contando qué pasa. Bueno, última comida del hospital. Tenemos pan de carne con arroz. Así nos despedimos. Ya me hicieron la disfunción. Bueno, esta es mi última comida. Acá, en el hospital. Me voy. No vuelvo. No es que termine el tratamiento ni nada. Terminé el ciclo en este hospital. Ahora me tengo que hacer un trasplante. Y bueno, yo les voy a contar sobre eso. Y todas esas novedades que tengo. Porque es mucha información. Pero, la cosa es que... Acá no hacen trasplantes. El trasplante que me tengo que hacer yo. Entonces, me tengo que ir a otro lugar. Y bueno, viví mucho tiempo en este lugar. 80 días, literalmente. Hoy es el día 81. Que paso en este hospital. Y bueno, uno se acostuma. Es como que te acostumbras a vivir. Aunque sean cosas que no querés vivir. Porque te pinchan. Te controlan. Y bla, bla, bla. Te acostumbras. Es como que vas a ser parte de tu vida. Entonces, no sé. Todos los días ves a los médicos. A los enfermeros. Todo el tiempo. Y extrañás. O sea, no extrañás. Pero extrañás. Me explico, ¿no? Lo que quiero decir. Así que nada. Esta es mi despedida. Estoy acá comiendo. Mi último almuerzo. Del hospital. Veré cómo será el nuevo lugar. Nada. Eso les quería contar. Nos veremos en el próximo lugar. En unas semanas. Hoy me voy. De alta. Así que. Esta es mi despedida. Al hospital. Gracias por tanto. Obviamente hay cosas que. Uno quisiera cambiar. Como. Bueno. No hace falta. Decirlas. Mejor vamos a agradecer. Por todo lo bueno. Que tiene el hospital. Que son un montón de cosas. Pero bueno. La realidad es que hay otras cosas. Que escasean. Y así es la vida. Pero no nos centremos en eso. Vamos a agradecer. Mejor. Desarmando. Desarmando. La habitación. Por última vez. Esta vez no te edita tu trabajo. Sí. Una balita. Como hoy pasaron muchas cosas. Yo sigo escribiendo. Las servilletas. Ya escribí como tres del día de hoy. Todavía me queda. Así que. Bueno. Esta es nuestra. Despedida. Del hospital de clínica. Gracias. Hospital de clínica. Nos vemos. No nos vemos más. No. Sí. Nos vemos en el próximo control. Pero bueno. Sí. Bueno. Me voy a volver al control. Pero acá la internación. Adiós. Chau. Chau. Adiós. Le vamos a dar un regalo a las enfermeras. Por. Porque nos vamos de alta. Vos siempre me regalás agujas, pinchazos y antibióticos. Y yo voy a ser más buena y te voy a regalar facturas. Sabes que me vas a rotar. Qué buena que soy. ¿Te das cuenta? Yo no te pago con la misma moneda como vos. A ver. Vos venís con agujas, yo vengo con comida. Ya mismo vengo con una de pan y agua. Ah, ¿te dirías con la de pan y agua? No, no, no. Basta. Toma. Ay, gracias. Para los chicos de 10 y para ustedes. Ay, ya lo que desean los chicos. Mi última vía. Saca la cámara. Así no. Así duele menos. No todos. Así duele todo. Bueno, dijimos que esta iba a ser la última vía y fue como dijimos, lo mismo de 200 vías anteriores. Pero bueno, esta fue la triunfadora, la ganadora. Siento que, uff. No, porque no tengo mucha fuerza. Bueno, tampoco que no tengo fuerza. Bueno, pero escribí, lo escribiste. Mirá cómo te lees. Sí, escribí un montón. Mirá cómo te lees. Así que eso capaz me ayudó a no perder toda la fuerza. Pero como justo estaba en el pliegue, es como que, ah, este movimiento no lo hacía hace mucho. Y esto, que son los antibióticos, los últimos que me pasaron para matar a la bacteria, me los voy a guardar y me los voy a llevar a mi casa. Y algún día van a ser parte de mi proyecto audiovisual. Que no sé cuál va a ser. Pero voy a hacer uno y van a estar en el proyecto, acuérdense. Los van a ver ahí. Esta es la nueva moda. Los antibióticos que te salvan de la bacteria, después los usás de aritos. Cuando no podés usar joyas, aritos como la gente normal, usás tus antibióticos. Bueno, acá está mi Ferrari de hoy para mi despedida. Camillero. A ver, le mandá para atrás. Llevamos la mano. Bueno, adiós habitación. Adiós habitación. Adiós hospital de clínicas. Adiós hospital. Hasta nunca. Pará, pará. Nos vemos. ¿Qué? Ah, está difícil. Pará, pará. Adiós baño. Gracias por no funcionar la luz. Adiós pasillos. Adiós. Chao. Chao. Chao, sala de pacientes trasplantados que nunca fui trasplantada, pero que siempre pertenecía a esa sala. Bueno, no vamos a extrañar al ascensor. Si es lo que no vamos a extrañar, son estos ascensores que nunca llegan. No, piso 11, imagínense. Bueno, hace un mes que no salgo exactamente a la calle. Estoy viendo la luz. Esto es. Esto está muy bueno. Guau. Ay, no, mucha luz. Ay, el viento. Me hace mal. Soy verácula. Ay, el viento. Los árboles. ¿Estás subiendo? No. Ya estoy flasheando gotas. Quiero experimentar todo al mismo tiempo. Ahí, salí, salí. Salí. ¿Me recordará? Lila. Andá para allá. Hola, Toby. ¿Te acordás de mí, Lila? No. ¿Te acordás de mí, Lila?